El gobierno admitió que Néstor Kirchner compró 2 millones de dólares en octubre de 2008, días antes de la crisis financiera mundial. Vudú y Aníbal Fernández justificaron la compra, dijeron que fue legal. Desde la oposición creen que Kirchner manejaba información confidencial. Cuando Cristina Fernández de Kirchner, casi en ese diccionario de la Real Academia de Cristina, que declaró el otro día diciendo los fondos buitres son tal cosa, parecía una autodefinición. La oposición ya está afilando una denuncia que promete presentar en las próximas horas en la justicia y que pone la lupa en la compra de 2 millones de dólares que hizo Néstor Kirchner en octubre de 2008. Es decir, compro barato dólares para luego venderlos más caro especulando, compro tierras fiscales a 5 pesos para venderlas 50 veces más. Casi la definición que daba de los fondos buitres, de las ratas del riachuelo, Cristina Fernández, parecía que lo estaba definiendo al esposo. El fin de semana se conoció la lista de empresas y particulares que Martín Redrado nunca hizo pública, la de los supuestos amigos del poder que habían comprado dólares durante la crisis. Comprar 2 millones de dólares a un precio bajo para que luego, con el aumento del dólar, genere un aumento que en 15 meses, de haberlos atesorado durante los 15 meses, le reportó 1.400.000 pesos. La crisis financiera internacional estalló el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, suficiente para que la economía mundial temblara. Semanas después, hubo argentinos que, según esa lista, apostaron al dólar. Él ha hecho todo en los mercados formales, está todo en sus declaraciones. Esto me llama la atención también, que sea permanentemente objeto de comentarios, porque lo que habría que buscar es aquellos que no declaran. Está claro que él es el jefe político, el jefe de la política económica y prácticamente el ministro de Economía, de hecho, y por lo tanto allí está la especulación. También lo confirmó el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. La compra, no fue una compra negra, fue una compra legal hecha dentro del marco de lo que la ley indica y además para llevar a la práctica una operación en el mismo día. Tenemos Cotejado, que es una de las pocas o la única compra que él hace, la hace 20 días después que se da la crisis financiera en Estados Unidos. Se compra en octubre en donde el dólar termina flotando con la administración del Banco Central, pero con las directivas de política económica que se dan desde el gobierno. La cotización no ha variado nunca, no hay ningún cambio que uno pueda indicar que haya sido beneficiado en nada, no lo hay, no lo puede haber. Recordemos que en el mismo mes de octubre de la crisis financiera termina comprando Moyano a través de su sindicato, a través de su obra social, termina comprando también Juan Carlos Relat a través de dos empresas, JCR Sociedad Anónima, que es la que construye la ruta 9 en Villa María como autovía y por el otro lado, Rutas del Litoral, que es la que tiene concesiones viales con un régimen tarifario particular.